MÚSICA MÚSICA Hemos creado una nueva marca, yo empecé con mi pequeña empresa, esta apuesta que es Ifer Simulación. Estamos también los compañeros de A4K Televisión, pero detrás de mí hay una apuesta bastante amplia de personas que están trabajando. Tanto Móder que están realizando los tramos, los coches, como compañeros que empezaron conmigo cuando yo empecé esta aventura. Ya te digo, si empiezo a nombrar, alguno se me va a quedar, pero lo ideal es que esto lo podrán ver todo en nuestra página web, que saldrá dentro de poco tiempo para que puedan hacer la inscripción y ahí verán cuánto trabajo y cuántas horas se le está dedicando a la simulación virtual. MÚSICA Hemos visto que la simulación estaba bastante bien, realizábamos eventos, pero por desgracia o por suerte nos ha parado, este confinamiento nos ha parado y hemos visto una posible salida en internet. MÚSICA Hemos apostado tanto yo, lo vuelvo a repetir otra vez, no me cansaré, tanto yo como la gente que me está ayudando, gente muy importante. MÚSICA Y hemos visto que puede ser, vamos, que dado el uso que tiene internet y el uso que está teniendo la simulación cada vez más, pues puede ser una buena vía de escape o de entretenimiento, digamos, incluso de competición a nivel como queremos o como pretendemos que sea una prueba, entre comillas oficial, de hecho ya la Federación Española de Automovilismo ha sacado sus dos pruebas oficiales avaladas por ellos y nosotros tratamos también desde aquí, desde Canarias, pues de sacar nuestro pequeño grano de arena, intentaremos empezar con el Rally Spring, pero no descarto continuar con más pruebas. Lo fundamental, se verá el tramo de a togo, pero tratamos de que esto sea lo más parecido a un rally, con lo cual tendremos ceremonia de salida, la ceremonia de salida intentamos, veremos la inscripción que tenemos, pero intentaremos que sea un día antes de la prueba. En esa ceremonia de salida se hará una pequeña, hay una rampa preparada, como se hace en lo real, donde cada piloto subirá su coche, intentaremos que los coches van pintados con la skin de cada piloto, o el patrocinador que el piloto les coja, intentaremos que ese coche se vea, se le hará una pequeña entrevistita, no muy larga, no como yo, que me estoy alargando ya mucho, entre unos 15-20 segundos, si el piloto quiere, si no simplemente se verá el coche, sale por la rampa de salida y aparca su vehículo ahí. Pues eso se hará, intentaremos que sea un día antes de la prueba. Si hay muchos inscritos, pues se hará por la mañana o incluso una hora antes del comienzo de la prueba. En la radio virtual habrá, pues, lo típico, dos pasadas en un sentido, dos pasadas en otra. Estamos estudiando también si haremos tres y tres, todo depende de la inscripción, puesto que tres pasadas nos parece mucho, porque el tiempo que emplea cada piloto en realizar el tramo hay que sumarlo, cuanto más inscritos haya, más tiempo y no tratamos de que esto se alargue. Para nosotros comenzar con una inscripción relativamente baja nos preocupa, pero no nos preocupa tanto, necesitamos lanzar nuestra marca, lanzar, comenzar y tenemos que comenzar con esto. Hemos llegado a un acuerdo de uso, o sea, nos ha autorizado la escudería TOE a usar este tramo. Consecuentemente también el patrocinador principal, que es Ford, pues también ha consentido en poner vallas publicitarias. Tratamos de eso, de aunar o de unir lo virtual con lo real. El mensaje de invitación es que se apunte, que necesitamos eso, ahora mismo necesitamos cuanto más inscritos en comillas mejor para nosotros, por supuesto, pero también queremos ver hasta dónde podemos llegar, o sea, nosotros y hasta dónde puede llegar la simulación virtual. Ya se está demostrando que, lo que les comentaba, que la gente está aportando por este, por esta forma de deporte, vamos, digamos que se puede hacer así, el mensaje, lo dicho, el recibimiento, si me pongo a agradecer ahora mismo, estaríamos bastantes horas agradeciendo. Intentaremos durante la retransmisión y demás, pues que cada persona que me ha ayudado a tener ese pequeño espacio para que ellos se presenten, nos digan un poco lo que han hecho y con vista al futuro, pues eso, qué pruebas vamos a hacer y cuánto podemos tener esta, digamos, esta página abierta y esta oportunidad para todos aquellos que les guste el SimRacer que lleguen ahí. Ahí tenemos, pues, la prueba que estará abierta una semana antes posiblemente para que se puedan, los que a pesar de que se inscriban, entrenen y poco más, que se apunten y darle las gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!